Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 4 presentándoles el proyecto de investigación denominado Desarrollo en Sitio Web para el Colegio Tuxepet, ubicado en San Juan Bautista Tuxepet, empleando el CMS WordPress. Los integrantes del equipo son Carrera Castro José Víctor, Duque Arzate Jesús, Justo Joaquín Almazuleima, Manzano Narciso Leticia y Nogueira Hernández Luis. El índice de nuestro proyecto contiene lo siguiente, introducción, planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis, marco teórico, desarrollo, resultado, conclusión, competencias desarrolladas y referencias. Introducción. Como bien sabemos, la comunicación juega un papel muy importante en el desarrollo de la sociedad. Diariamente la información digital es manejada por muchas personas, sin importar rango de edad, raza o religión. La presente exposición trata sobre el desarrollo de un sitio web para el Colegio Tuxepet, donde la creatividad e innovación empleada por nosotros para la creación de un sitio web es enviada hacia una mejor difusión que ayude a tener un alcance equivalente en su matrícula estudiantil del colegio. Planteamiento del problema. El Colegio Tuxepet enfrenta un problema de difusión y publicidad, ya que no se está adentrando a todas las tecnologías de información que existen hoy en día. Esto genera un conflicto en los padres de familia, porque no pueden tener acceso a las actividades que se realizan en el colegio. Además de que no se tiene una motivación en la comunidad estudiantil por no ver continuamente qué cosas hacen y qué cosas les hace falta desarrollar. Y hace poco competitivo el colegio en las diferentes instituciones educativas de la región. Como justificación, el desarrollo del sitio web permitirá a la comunidad educativa conocer y comprender los cambios que significa en una comunidad educativa con las nuevas tecnologías de la información. Utilizar medios tecnológicos para tener acceso rápido a la información. Con este sitio web se busca proveer a la institución con unas herramientas virtual que le permite mejorar los índices de comunicaciones. Como objetivo general, tenemos el desarrollo de un sitio web empleando Wordpress para el Colegio Tuxepet con la finalidad de que los usuarios puedan acceder de una manera más fácil a la información de la institución educativa. Como objetivo específico, diagnosticar los requerimientos del sitio web, analizar y diseñar la apariencia del sitio web, instalar y configurar el sitio web, desarrollar el sitio web de acuerdo al análisis, y ensamblar la información verídica y relevante sobre el Colegio Tuxepet, realizar pruebas al sitio web y entrega del sitio web. Dentro del marco técnico tenemos un apartado que es sitio web, en donde nos encontramos lo que es internet, su historia, la triple WDU, en donde nos encontraremos lo que es la web 1, web 2 y web 3 y también la encontraremos con la estructura de esta. Y en el flujo de información de internet, lo que son cliente y servidor. Dentro de página web tenemos lo que son las herramientas, CMS, que sería Joomla, Drupal y Wordpress, y en dominios nos encontramos con .com, .org y .edu. Siguiendo con el marco teórico nos encontramos lo que es Wordpress, dentro de Wordpress están las bases de datos y tipo de datos. Siguiendo con esta nos encontramos también con tecnología servidor, lo que es la primera generación, segunda generación y la tercera generación. Y por último nos encontramos con navegadores, lo que son Mozilla Firefox, Logger Chrome y Opera. Dentro de él también tenemos lo que es procedimiento. Dicen que en la investigación documental es donde se documenta toda la documentación de la realización del sitio web Colegio Tustepé. En investigación de campo realizamos unas encuestas en todo el alumnado en general, docentes y padres de familia. Paso propuesto por la metodología WACS-Standard. Desarrollo. Para nuestro proyecto utilizamos la metodología WACS-Standard. Como primera fase tenemos procesos gerenciales. La primera actividad es establecer los objetivos y propósitos que tendrá nuestro proyecto, tanto específicos como generales. En la segunda actividad tenemos desarrollar las estimaciones iniciales del proyecto, tanto tiempo y costo. Bueno, aquí realizamos un cronograma de actividades donde especifica el rol que tendrá cada personal y las actividades que se estarán realizando. En la actividad tres documentamos la iniciación del proyecto de acuerdo a un plan de trabajo. Actividad cuatro, aquí desarrollamos la estructura del trabajo. Nos basamos de acuerdo al cronograma, ya que es de acuerdo a las funciones que tendrá cada personal y la actividad que estará realizando. Actividad cinco, gestionamos los recursos necesarios del proyecto. Fase dos, modelos de negocios. En la primera actividad definimos el alcance que tendrá nuestro proyecto hacia un futuro. Actividad dos, definición de la estructura del trabajo. Aquí ya se comienza a realizar las actividades que ya se dieron a conocer en el cronograma de actividades. Fase tres, definición y especificación de requerimientos. Aquí en la primera actividad describimos los requisitos funcionales y en la segunda también descubrimos los requisitos no funcionales. En la actividad tres es realizar el modelo estructural. Aquí se define cómo será la estructura del sitio web. Actividad cuatro, realizar el modelo funcional. Esto es muy importante ya que nos ayuda a conocer el funcionamiento del sistema. Actividad seis, realizar el modelo dinámico. Fase cuatro, diseño arquitectural de la aplicación. Como, bueno, en esta fase incluye dos actividades que es diseñar la arquitectura del sistema y diseñar la interfaz del usuario. Y es aquí donde se comienza a desarrollar el sitio web. Siguiendo con la metodología, tenemos la fase cinco. Esta fase se llama especificación de componentes en donde tenemos cuatro puntos. La primera, el primero de ellos es escoger la plataforma de despliegue. Que es donde vamos a escoger la plataforma que la página web va a utilizar. Podemos escoger entre ellos el Google Chrome, el Internet Explorer, el Mozilla Firefox y el Opera Mini. En este caso vamos a escoger la plataforma de Google Chrome. Como siguiente punto tenemos que describir las características de la plataforma. Escogimos la plataforma Google Chrome, ya que esta plataforma es la utilizada, es la más utilizada mundialmente en la actualidad. Y es una plataforma dinámica en donde los usuarios pueden abrirla y cerrarla fácilmente. Como siguiente punto tenemos que elaborar los diagramas de despliegue de la aplicación. Bueno, en esta nos dimos a la tarea de poner cada uno de los menús que va a utilizar nuestra página web. Y como ejemplo tenemos el menú de galería, el menú de inicio, el menú de historia, el menú y el menú de los niveles educativos. Como siguiente punto tenemos la especificación de los componentes. En este nos dimos a la tarea de poner algunos plugins a nuestra página web, como lo es una galería. Pase 6. Aprovechamiento de los componentes. En esta tenemos tres puntos. El número de ellos es, se le implementa la interfaz del usuario. En esta vamos nosotros a poner lo que es el diseño de la página web. En donde vamos a poner las imágenes, vamos a escoger los colores, dependiendo de las encuestas que nosotros ya hicimos. También le vamos a poner botones, le vamos a poner una sección de comentarios. Como siguiente punto tenemos aprovisionamiento de cada componente. En donde nosotros ya establecimos los componentes que vamos a utilizar en nuestra página web. Que es, uno de ellos es una galería de imágenes. Como siguiente punto tenemos pruebas de la funcionalidad de cada uno de los componentes. En este caso nosotros hicimos pruebas de nuestra galería. Hicimos pruebas también de la sección de comentarios. Hicimos pruebas de cada uno de los botones de los menú que nosotros implementamos en la página web. Siguiendo con esto nosotros tenemos la fase 7. Ensamblaje de los componentes. En esta tenemos tres puntos. Que uno de ellos es la mejora en la arquitectura de la aplicación. En este punto tenemos la prueba del sitio web. En este nosotros nos dimos la tarea de probar nuestro sitio web con algunos navegadores. Como es Mozilla, Mozilla Firefox, Opera Mini, Internet Explorer y Google Chrome. Y nosotros nos dimos cuenta que nuestro sitio web se adapta mejor al navegador Google Chrome. Como siguiente punto se descontó los componentes de la aplicación. En esta nosotros en la revisión de la mejora de la arquitectura de la aplicación. Nos dimos cuenta que algunos componentes no deberían estar ahí. Como es la sección de categoría y entre otras. Siguiendo con la metodología llegamos a la fase 8. Esta es llamada prueba de la aplicación web. Tenemos tres puntos. Como punto número uno tenemos la prueba de funcionalidad de cada uno de los requerimientos. En esta nosotros hacemos la prueba para ver si nuestro sitio web cumple con los requerimientos que el colegio nos han dado. Como punto número dos tenemos la prueba del comportamiento de los componentes. Nosotros hicimos pruebas haciendo comentarios. Viendo la galería de fotos y viendo si la galería si era una galería desplazable. Como nos lo había pedido el colegio. Y llegamos a la conclusión de que si era una página web viable. Siguiendo con la metodología tenemos la fase 9 que es la entrega del sitio web. Se montó el sitio web pertinente. Después se hicieron las pruebas con los docentes, alumnados en general y padres de familia. Por último se realizó la entrega del sitio web al colegio Tuxtepet. Aquí les podemos mostrar la pantalla principal del sitio. Después una apertura que es la galería. Y como conclusión podemos decir que al haber realizado el sitio web era con el fin de darle difusión y publicidad al colegio. Podemos decir que se aprobaron de manera viable porque al montarse el sitio web se realizó con lo acordado con el colegio. Es decir, que le brindó ayuda tanto a los padres de familia, docentes y al alumnado en general. Como recomendaciones tenemos que se debe realizar una reingeniería al sitio. Al igual que poner un contador para las posibles visitas y así darnos cuenta si las visitas son innumerables dentro de nuestro sitio web. Al igual realizar actualizaciones periódicamente para que los alumnos se enteren de lo que el colegio ofrece. Al igual que los docentes y padres de familia. Podemos también agregar módulos de registro para este sitio. Por último les presentamos las competencias aplicadas y desarrolladas que ocupamos al hacer el proyecto. Las materias del taller de investigación 1 y del taller de investigación nos ayudaron para poder realizar el proyecto ya que tuvieron unidades esenciales para ayudarnos a realizarlo. Además, desarrollo de aplicaciones web, pues gracias a esta materia pudimos saber cómo implementar las diferentes herramientas para construir un sitio web. Y también investigación de operaciones que nos ayudaron a medir y calcular la módula. Les mostramos aquí también las referencias que utilizamos. Y es todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.